El WISC no solo es aplicar, sino que también es calificar. Para empezar, es importante conocer la edad exacta de tu paciente y escribirla en tu protocolo de registro. Después, en tu tabla llamada conversiones de puntuación natural total a puntuación escalar, debes de convertir las puntuaciones naturales, las cuales son la suma de acertos obtenidos de las 15 subpruebas, a puntuaciones escalares, también conocidas como típicas. Para poder sacarlas, necesitas la edad cronológica del niño y la tabla C1 del manual. Encuentras la puntuación escalar del lado izquierdo dependiendo de la puntuación natural de cada subprueba y busca la nomenclatura correspondiente a cada prueba en la parte superior. Al convertirlas, se deben de sumar las puntuaciones escalares dependiendo del índice compuesto al que pertenezcan, omitiendo las optativas. Para sacar la escala total, se deben de sumar las puntuaciones escalares de los cuatro índices. En la siguiente tabla, se debe calcular la media general, así como la media de comprensión verbal y media de razonamiento perceptual. Primero, para sacar la puntuación media general, se deben de sumar las 10 subpruebas y debe darte la misma puntuación que la escala total de la tabla anterior. Esto se dividirá entre 10, obteniendo así el resultado. En las siguientes dos columnas, realizarás el mismo proceso, solo con la diferencia de que esta vez solo sumarás las subpruebas principales de los índices establecidos en la tabla y estos se dividirán entre 3. En la tabla de cálculo de puntuaciones índices, utilizarás la suma de puntuaciones escalares de la primera tabla, así como la tabla A2 a la A6 de tu manual de aplicación. En estas, deberás buscar la suma de puntuaciones escalares de tu índice para poder sacar el índice compuesto, el rango perceptil y, asimismo, el intervalo de confianza, dependiendo del porcentaje que utilices. A gráfica del perfil de puntuaciones escalares de subpruebas, copiarás las puntuaciones escalares de cada subprueba, en donde lo indica su nomenclatura y después graficarás uniendo los puntos. Al igual que la tabla de perfil de puntuaciones compuestas, copiarás los índices compuestos en la nomenclatura correspondiente y de igual forma graficarás. En la siguiente página, encontrarás la tabla de comparaciones de discrepancia. En esta, se compararán los índices según sus puntuaciones compuestas, para así poder sacar una diferencia. Para sacar el valor crítico, se debe utilizar la tabla B1 del manual, buscando la edad cronológica y el nivel de significancia .05 de acuerdo a los índices comparados en las columnas superiores. Para saber si existe una diferencia significativa, es necesario consultar las dos columnas previas. Una diferencia será significativa si el número de la columna de diferencia es superior al número de valor crítico. Finalmente, en la columna tasa base, se debe utilizar la tabla B2 del manual, donde según la diferencia y el signo, obtienen la tasa base de acuerdo a los índices comparados. En esa misma tabla, en la segunda sección, se seguirá este mismo procedimiento, solo que ahora se compararán dos subpruebas específicas. Posteriormente, en la tabla de determinación de fortalezas y debilidades, utilizarás la puntuación escalar de cada subprueba, la puntuación media general o la puntuación media por índice según el caso. Se utilizará la media general únicamente cuando no haya una diferencia significativa entre ICB y IRP en la tabla anterior. El caso de que sí lo haya, se utilizarán las medidas del índice de comprensión verbal y el índice de razonamiento perceptual mismos que se sacaron anteriormente. Para seguir rellenando la tabla, restarás la diferencia entre la puntuación escalar de la subprueba y la puntuación escalar media. Esto lo compararás con el valor crítico con el nivel de significancia del 0.5 obtenido de la tabla B5. Si la diferencia es mayor al valor crítico con signo positivo, esta será una fortaleza. Si la diferencia es mayor con signo negativo, esta será una debilidad. En la siguiente tabla de la sección de análisis de proceso, se utilizará la puntuación natural de las subpruebas indicadas. Se deberá sacar la puntuación escalar utilizando la tabla A8 del manual. Para llenar el cuarto cuadro de la página 3, se consultará la tabla B7 para así poder obtener la tasa base dependiendo de la puntuación natural de las secuencias según se indica. En la tabla de comparación de discrepancias, se sacará la diferencia entre la puntuación natural de la prueba de retención de dígitos, directo e inverso. Obteniendo ese resultado, se sacará la tasa base utilizando la tabla B8 del manual. Por último, en la tabla de comparaciones de discrepancia, se apuntarán las puntuaciones escalares de las subpruebas que se indican y debe de sacar la diferencia. Utilizando la tabla B9, se sacará el valor crítico. Si la diferencia es mayor que el valor crítico, hay una diferencia significativa. En ese caso, es necesario sacar la tasa base con la tabla B10. ¡Gracias!